Que se cumpla, que se cumpla desde ayer inapelable el decreto, inaplazable el respeto absoluto a la mujer. Que no lo mueva un ujier ni lo traslade a un bufete donde un letrado zoquete lo envuelva en gran papeleo, que acabe en un mamoneo y que le sude el birrete. Que se cumpla de verdad, que somos todos mujeres, varonas y hembros, viveros de la nueva humanidad. Que no se haga su voluntad nunca en el nombre del padre, amor de células madre, para cambiar el destino. Pensemos en femenino, hasta que el círculo cuadre. Y si queréis adorar y si pensáis que rezar os alivia los pesares, no busquéis en los altares y volvamos a mamar de los generosos pechos que no dejan de manar hasta vernos satisfechos. ¿Quién ha dicho que no hay modo de parar el desatino, badear el remolino ni sortear el recodo? Solo si es codo con codo, mano con mano, tendida y con la verdad cosida en la voz y la mirada, sin el alma envenenada, se ganará esta partida. Que se cumpla desde ahora, se decreta la ternura, sonará la partitura de los besos sin demora, como la banda sonora de los humanos amantes, sin varones dominantes, sin mujeres sometidas, ya cerradas las heridas, iguales y semejantes. Y si queréis adorar, y si pensáis que rezar es vuestro alivio diario, no busquéis un santuario si volvemos a mamar de los generosos pechos que no dejan de manar hasta vernos satisfechos. Rendición sin condiciones, franca y unilateral, tregua de punto final, cedidas las posiciones, firman al pie los varones, renuncia del patriarcado, y sin pausa, hacerse a un lado, añadándole el camino al presente femenino. El abuso ha terminado. Y si queréis adorar, y si pensáis que rezar puede traeros la calma, buscad adentro del alma, y volvamos a mamar de los generosos pechos que no dejan de manar hasta vernos satisfechos. ¡Gracias! Muchas gracias.